Bienvenidos a un nuevo video aquí en Yundres GC Hoy vamos a reaccionar el asombroso circo digital Una serie animada realizada por Glitch El enlace de su canal te lo dejo en la descripción Y si quieres mas videos sobre el asombroso circo digital Apóyame con 30 mil likes Comenta la palabra circo Y suscríbete ahora para llegar a los 2 millones Vamos a empezar amigos Esto parece un videojuego como de Mario Bros El asombroso circo digital Ok el asombroso circo digital Uy vieron Miren como cambia de 2D a 3D Uy todo lo veo en 4K Ok Y este quien es Ah mucho gusto Se llama Kane Pero miren amigos es una boca Y adentro tiene los ojos Y es el director del circo Ok Abro la boca La mas alucinante y abra la boca Es un grande y sorprendente para Fernalia Que jamas hayan visto Ok No es cierto Bobo Así es Ahí Otro personaje Pues no perdamos tiempo Vamos directo al show Vamos al show Oh miren aquí hay personajes Lo que están presentando Ah pero es que es un cartón Miren Y cuando cae sale este texto Y dice descargo de responsabilidad Kaufmo el payaso no apareció Hoy Ok Espera espera Vieron se estaba repitiendo Tras día Tras día Tras día Tras día Ok Que épico Que? Que? Que paso? Mira llego alguien como un bufón La salida Desapareció? Ay que esta pasando? Amigos se buggeo esto No entiendo Que? No tropezó a todos amigos Ahí están en serio problemas Kane Este es uno de tus NPCs O es una nueva indécil? Como que NPC? Ay míralo 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 El conejito Todo sonriente Pero tiene cara de repelente Tenemos que rehacer toda la intro Oh Vale eso de nuevo Oh wow Espera 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 Estoy entendiendo Esta es una intro Todos ellos participan Y mira ella aparece de la nada Y como ella no sabía nada Ella solo quería escapar Mira esta es la salida Pero por accidente Tropezan sus amigos Miren Por eso el conejito dice Que va a tener que rehacer Nuevamente la intro Ey porque le dice imbécil Porque si es un personaje nuevo Tendremos que rehacer Tendremos que rehacer Toda la intro No haré eso de nuevo Ay nadie lo quiere hacer de nuevo Parece que una nueva humana Entró a este reino ¿Cómo? ¿Qué? Quitó Una nueva humana Este casco Espera 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 Ella se quiere quitar un casco Amigos Cuando habla de casco Hará referencia A las diademas A los audífonos O a unos cascos De realidad virtual No entiendo Ella está batallando Miren Solo sigue tirando Y ella dice Solo sigue tirando No funciona ¡Ah! ¡No! Se está haciendo daño Ok ¿Qué está pasando? Yo me puse Un casco extraño Y ahora estoy No debiste hacer eso La verdad ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué no me lo puedo quitar? ¿Dónde estoy? Trata de ir más despacio Cálmate, cálmate Relájate, ¿verdad? Ahí le están tratando de novata Solo respira profe ¡Ah! ¡No! ¿Qué? No, querida No queremos nada De ese lenguaje ¡Ojo! ¡No diga grosería! El circo digital Es un lugar Para ser disfrutado Por todas las edades Tú, mi amiga Tropezaste con un increíble Mundo de maravillas Donde todo puede pasar Ok Y miró para todos lados ¿Vieron? Está sospechoso este tipo Pero, no, no, no Desconfió de él ¡No, no, no! ¡Que no digas eso! Creo que ha dicho Todos los insultos Que existen en el mundo ¡No, cálmate! Dios mío Ok Bueno ¿Cómo? Ya sabes ¿Me voy? ¿Ah? ¿Ah? Bueno No te asustes Ni nada Pero Nosotros No sabemos No puedes ¿Qué? ¿Cómo? Cállate, Jax Espera Sí, tienes razón ¿No puede escapar? Y a tu nuevo cuerpo ¡Oh! ¿Ahora es un personaje de videojuego? Chicos, no sé Hemos estado aquí por años ¿Qué? ¡Ellos también están aquí por años! El viejo Kinger Supuestamente ha estado aquí Por más tiempo ¿El viejo Kinger? ¿El viejo Kinger? ¡Oh, míralo! Ahí está el viejo Kinger Eso está loco Ok ¡Ay, cálmate! ¡No te desesperes! ¡Oh, ok! Ahora lo entiendo ¿Esto? ¿Yo no? Es un sueño Y solo tengo que seguir así hasta despertar ¿Verdad? Bueno, 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 bueno Hago un paréntesis aquí Amigo, ¿cuántos de ustedes han soñado que haya estado en un videojuego? Porque yo sí he soñado que he estado en videojuegos Pero por fortuna me despierto y todo era una mentira Se imaginan que sea verdad y que hemos atrapado un videojuego para siempre Y solo tengo que seguir así hasta despertar ¿Verdad? Sigue creyendo Lo que tú digas Sí, lo que tú digas Rompieron mi máscara de comedia ¡No! Le rompieron la máscara de comedia ¡Ay, se lo está pisando! ¡Qué grosero! ¿Por qué le van a dar un tour? ¡Nos vamos! ¿Qué? Aquí tenemos la carpa ¡Ah, mira la carpa! Aquí es donde está tu alojamiento Así como todo tipo de comedia Ok, ahí es donde viven todos ellos ¿Esto de comedia pueden incluir? ¡Ay! ¡Se bugueó! Oye, está fallando el window Se le reinició el window Espera, espera Él había dicho cosas ahí Mira, puede incluir Y no se le entendió nada Y luego dice Piscina, minigolf y más Ok ¡Ay, los terrenos de la abuela! Ahora viene una pelea de los tíos Participa en el asombroso carnaval digital Ok ¿Un carnaval digital? Todo está bien La elección es tuya El circo también Ok, perfecto ¿Es todo lo que hay? ¡Por supuesto que no! ¿Qué? ¡Esto es el vacío! ¿Cómo que el vacío? Nos aventuramos en el vacío ¡Ay! Yo sé lo que hay aquí ¡Ah! Amigos Estoy empezando a sospechar de este tipo No se confíen en él ¿Y cómo así que existe el vacío? Nos quedamos aquí Donde puedo mantener mis cientos de ojos Que todo lo ven encima tuyo ¡Ay! Lo está espiando a todos Te amo ¡Vámonos! Si no la luna se pondrá juguetona ¡Se va a poner juguetona! ¡Ay, mira, mira! ¿Vieron? Amigos, aquí hay otra salida En el inicio vimos una salida roja Y ella trata de escapar de ahí Y desaparece Y miren, aquí podemos ver esta puerta naranja O sea que hay dos salidas ¿Espera, y eso? Él no le quiere decir ¡Ay, se fue el vómito! ¡Ay, qué asco! ¡Que salare a tú! ¿Qué? ¡No! ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco! ¡Ay, no! ¡Qué asquerosidad, amigos! ¡Lo he visto todo! Espera, espera ¿Qué era esa puerta de salida de ahí? ¿Es una forma de irse? ¡Sí, sí! ¡Yo también la vi! ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Qué salida? Si hubiera forma de irse Creo que no supiéramos ido ¡Espera, espera, espera! ¿De qué estás hablando? ¿Acaso todos le están engañando a ella? Te aseguro que no hay una puerta de salida mágica Y mira, lo dice entre comillas Te aseguro que no hay una puerta de salida mágica Puerta de salida mágica ¡Mágica! Estás de alucinaciones digitales Por la transición de tu mente al plano digital Pero juro que la... ¡Alucinaciones digitales! ¡Pero cálmate que yo también la vi! Mira, 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 está nervioso Está sospechoso este tipo ¡Qué asco de otra cosa! No, 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 hablemos de la puerta ¿Mi nombre? Ay, ¿verdad? ¿Cómo es tu nombre? ¡Ay, Dios! ¿No te sabe tu nombre? ¿Por qué no puedo recordar mi nombre? Nadie puede recordar tu nombre Una vez ingresa al circo digital ¿Cómo así? De las pocas cosas que no controlo yo Son sus mentes Así que lo único que puedo hacer Es darles uno nuevo ¿Cuál es mi nombre? No se acuerda de su nombre, amigos No te acuerdas a tu cabecita Tu nuevo nombre puede ser el que quieras Ok ¡Ay, lo termino de conciencia! Ok Dijo muchas cosas ahí, amigos No entiendo por qué cada vez que hagan los términos de conciencia Lo tienen que decir rápido Ok, ¿qué se te ocurre? No importa, solo elige cualquiera Ok Él la va a bautizar, amigo Le va a poner un nombre Ay, ¿tubo una ruleta? ¿Qué? ¿Qué opinas de Pumni? Ok, ¿Pumni? ¿Pumni? Eh, claro Creo que... ¿Qué? Espera, ¿qué es Jax? Oh Ok, ¿te gusta la aventura? Espera, está hablando acelerado Ok, se comió el pastel ¡Parasito! ¡Ay, lo explotó! Vamos a hacer una simple aventura hogareña Ok, ¿una aventura? Ay, no me gusta ver a este tipo tan cerca Ellos están aburridos las aventuras hogareñas Haré que sea algo discreto En lo que puedas optar por no involucrarte Ok La aventura de hoy es... ¡Junta los Gloings! ¿Junta los Gloings? ¿Los Gloings? Y se está... Ay, no No, no, su risa no me gusta ¡Escúchenlo! Así es Toda la capa del circo estará repleta de Gloings Ok ¿Y qué son los Gloings? ¿Qué son? Sí, ¿verdad que son? Concuerdo con la burbujita ¿Qué hacen? ¿Y cómo? ¡Ay! Él lo explotó A él no le gusta que le hagan muchas preguntas ¿Por qué lo hacen estos bichos humanoides? ¿Cómo los detienes? Ok Son unos ladrones Buena suerte Y diviértanse, mis superestrellitas Bueno, nos vamos a divertir No te preocupes Y se desapareció ese tipo Ay ¿Y todo eso qué fue? Ah, es solo una de las mini aventuras de Kane Son algo divertido de hacer Ok ¿Ya sabes? Evitar Que nos volvamos locos Ok, ok, ok ¿Quieren evitar que nos volvamos locos? Y mira la forma en cómo lo dice No, amigo, yo creo que esta gente aquí está loca Y a por mí le va a pasar lo mismo Habla por ti Ok Si me necesitan Se pueden ir a la mierda ¡Ay, qué grosera! Ok ¿Qué le pasa? No, la desbarataron Se la llevan Y nadie le ayuda Miren Mira, mira Ay, este está llorando No, no Mataron a Zubal Bueno, ¿quieren ir a comer algo? Ok Oh, espera Deberíamos ir a ver a Kofmo Seguro que le gustará conocer a Pony Espera, espera Kofmo es el payasito que no apareció ahorita Kofmo, ok Y tal parece que estas estrellitas son las que tienen que buscar ¿Quieren venir con nosotros a ver a Kofmo? No Si te soy sincero Creo que Kofmo se volvió loco No, amigo Ya Kofmo enloqueció Habla de hablar de una salida Y miren Él también habla de la salida Puede que también te vuelvas loca ¡Ay, Pony! Puede que también corra el mismo destino ¿Cómo significaría que la salida sí existe? ¿Verdad tiene sentido, no? ¿Cómo significar que ya perdiste la cabeza? ¿Qué pasa con Pony? Bueno Yo creo Que me gustaría preguntarle Ah Si esto fuese real Que no lo es Porque es un sueño ¡Ay, insiste que es un sueño! Todavía piensa que es un sueño Amigos, pero espera ¿Sabes qué me parece curioso? Que él siempre está sonriendo Y solo mueve los labios Y la sonrisa está intacta ¿Por qué me miras así, eh? Podría ser lo que sea Está sospechoso Y eso significa poder ver cosas divertidas Ok, ya me cansé de estos bichos Está furioso, amigos Tú, yo y Pony Iremos a ver cómo está Kofmo Lo que deja a la llorona Y a Juja ¿Qué es lo que deja a la llorona? Porque está llorando Es un llorón Amigo, este personaje se ve que es repelente Estoy seguro que se ha vuelto tu favorito Comenta este emoji si lo es Mírenle su sonrisa Tengo que concentrarme Porque me estoy perdiendo en su sonrisa, amigos ¿No crees que dejarlos solos es buena idea? Sí, yo no creo Sí ¿Cómo que sí? Son los dos personajes más mentalmente estables Y capaces para ser emparecados Sí, sobre todo Mira, está nervioso Se abuguió Vamos, señoritas Molestemos al payaso Ok, molestemos al payaso Bueno, vayan a molestar al payasito Mi máscara de comedia está rotosa Ay, no, pobrecito, amigos ¿Qué pasó, Gangl? ¿Me asustaste? Gangl, me asustaste Se parece a mí Se asusta por todo Bien, aquí es donde vivimos Ok, está un correo Espera, espera Estoy notando algo Miren que esta puerta tiene aquí una foto Y una X Esta también Y son como unos personajes diferentes ¿Dónde venimos a dormir? Aunque no necesito Oh, miren, aquí se ve mejor Y este tiene un perrito Aquí en esta puerta estaba Mycrack Es bueno tomarse un descanso de todo Mira, está la habitación de ahí No tiene la X Seguro que habrá una para... Oh, y aquí está la de Jax Y está la puerta de Pony O sea que los que tienen la X Estuvieron en el circo Pero ya no están ¿Qué les pasó? ¿Cuál fue su destino? Oh, mira Ya tienes una Ya tienes la tuya Ok, ella no lo puede creer, amigos Sobre las aventuras ¿Por qué hacerlas para empezar? Oh, ¿este no es el que está ayudando al hijo de la Llorona? ¿Por qué tiene una X? ¿Será que no ha entrado más a su habitación o qué? ¿Por qué no tratar de encontrar una manera de salir? Bueno, sueldo Ah, no, míralo aquí ¿Qué? O sea que había otro Es que son dos fichas de ajedrez diferentes Este es como el rey o la reina ¿Y la otra qué es? Un peor Usualmente lo hacemos Cuando recién llegamos Pero después de un rato Te das cuenta de que No te puedes ir Oh, estás entendiendo lo que quiere decir la muñeca Pony le dice ¿Por qué no tratar de encontrar una manera de salir? ¿Por qué no tratar de encontrar una manera de salir? Y mire, usualmente lo hacemos Cuando recién llegamos Pero después de un rato Te das cuenta de que No te puedes ir Cuando ellos recién llegan Se cuestionan del por qué están aquí Pero como ven que no pueden salir Se resignan, amigos Y perseguir constantemente una meta inalcanzable Te volverá un poquito loca Y eventualmente te vas a preguntar ¿Cuál es el motivo de todo? Están evitando enloquecer ¿Quién eres? ¿Y por qué estás viva? Y cuando llegas a tu límite Algo realmente terrible Puedes ¡Cálmate! Cálmate Relájate Ah, pero no es algo Con lo que tengamos que lidiar hoy Las aventuras nos dan algo que hacer Que mantiene nuestra mente sana y estimulada Oh, para eso son las aventuras Todo esto es un sueño, ¿no, Pumny? Yo quiero que sí Mira, mira, mira Está estresada Ay, no, pobrecita, Pumny Planeta, Tierra y Amanda, Pumny ¿Cómo que por qué estamos aquí? ¿No se acuerda? ¿Vinimos a buscar un amigo? ¿Pumny no se acuerda? Tal vez no esté ahí adentro O no quiera abrir No pasa nada, muñeca Tengo la llave de su cuarto ¡Oh! Míralo bien, le iba a entrar Tú no deberías tener las llaves del cuarto ¡Atrevido! Tengo llave para todo ¿Qué? Por cierto, es posible que hoy dejase algo en tu cuarto Avísame si lo encuentras No le tienes miedo a los cien pies No, un cien pie, imagínense Es mi único miedo ¿Por qué lo hiciste? No, ya le tienes miedo a eso 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 Uy, entraron a la habitación ¡Ay! ¿Qué? Amigos, creo que enloqueció ¿Qué es lo que se lleva a Jax? ¡Se fue corriendo a Jax! ¡Se abstrajo! ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso, amigos? ¿Cómo? ¿Cómo así? ¡Ah! Cuando llega a un límite ¿Se pueden convertir en eso? Ok, tienen que buscar ¡Ay! ¡Se salió de control! ¡Se que no siempre nos llevamos bien! ¡Con tu espada me criticaste por reírme ¡Por pena de tus chistes! ¡Ay! ¡No, no la va a destruir, amigo! ¡No cabe duda! ¡No, se la llevó! ¡No! ¡Le está acabando! ¡Ay! ¡No! ¡Y mira! ¡Y se rebotó y todo! ¡Mira, mira! ¿Qué es? ¡Se está glitcheando! ¡Ay, no! ¡Ay, sí, ayuda a la Pumny! ¿Está bien? ¿Cómo así? ¡No! ¡Uy! ¡No puede ayudarla, amigos! ¡Lo siento! ¡Cómo! ¡No! ¡Se fue sin ella! ¡La van a cavar aquí! ¡Ay, pero mira! ¡La dejó ahí! ¡No! ¡Está persiguiendo a Pumny! ¡Y mira, mira! ¡Pumny es rápida! ¡Bastante ágil! ¡Y esa cosa la está persiguiendo! ¡Esa cosa qué es! ¡Uy! 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 ¡De la que te salvaste, Pumny! ¡Busca ayuda! ¡Mira, mira! ¡Está allá abajo! ¡¿Qué?! ¡Está persiguiendo a alguien! ¡No! ¡Te lo puedo creer! ¡Y ahora, Pumny! ¡No me digas que te vas sin ayudarla a ella! ¡No! ¡No se va! ¡Ah, no! ¡Se va a devolver! ¡Menos mal! ¡Vamos! ¡Ayúdala! ¡Ayúdala, por favor! No sé lo que estoy viviendo ¿Qué? ¿Y esto qué están viendo aquí? ¡Vimos a un clone llevar una pieza de zúbul ahí abajo! ¡Recuerda! ¡Es que... ¡No, amigos! ¡Estos pierden la memoria! ¡Tienen memoria a corto plazo! Él dice, no sé lo que estoy viendo Y él le explica ¡Vimos a un clone llevar una pieza de zúbul ahí abajo! ¡Recuerda! ¡Gracias! Él nos ha cortado, amigos Y ahora tal por eso que tienen que entrar No somos muy buenos con esto, ¿verdad? No, sí, son buenos, son buenos Y mira, Jack Mira, Jack Mira cómo que viene ¡Todo un modelo! Amigos ¡Jacks! ¡Encontramos el agujero de zúbul! Genial ¿Qué? ¿Cómo está? ¿El agujero de zúbul? Espero que no siga enojado conmigo Para no rígirme de sus chistes Uy, no ¿Será que era güesero? ¡No, está genial! ¿Cómo que está genial? ¿Si es un monstruo ahora? ¿Qué nunca lo había visto tan feliz? ¿Qué nunca lo había visto tan feliz? ¿Qué no ha perdido la cabeza por completo? ¿O qué? Mira, mira, está asustado ¡Más me pidió que te diera esto! ¡Ay, qué traidor! ¡No, lo tiró! ¡Se fueron los dos! ¿Qué? ¿Y él también va? ¡Él también se fue! No, amigos O sea Si él decide ir... ¿Qué? ¿Tú qué? Si él decide que bajar es mejor Es porque Cosmo es muy peligroso ¡Oh, mira! ¡Los bolos! ¡Ay, no! Mira, este quedó ahí de pie ¡Ay, Jack se lo tufó! ¡Semipleno! ¡Listo, listo! ¡Qué épico! ¡No, oye! ¡Qué grosero! Mira, mira, ya llegaron ¡Ay! ¡Esto se ve diferente! ¡Uy! ¡Un monstruo! ¡Espera! ¿Una colección de insectos? ¿Una colección de insectos? Creo que es un nido ¡Ay, qué miedo! ¡Este lugar me da escaloso! ¡Ay, se asustó! ¡Pero se asustó! ¡Va con él! Ok, ¿Tolmi está buscándola? ¿Ragata? ¿Ragata? Y no la pueden tocar Y no la pueden tocar Porque también se glitchean No busca que grita su nombre Ok, lo buscaré Vale Hay que buscar ¡Ay, mira, mira, mira! Acá hay un ojo Amigos, este es uno de los ojos que espían No, es que puedas moverte ni nada Solo resiste Creo que es una malidad Que se queda ahí sola Y por mí Lamento que tu primer día Ya ha sido tan terrible Amigos, pobrecita Ya no debía pasar por eso Sí, bueno No te preocupes No te preocupes, Rágata Vamos a buscar a... Kain Vamos, vamos Búscalo rápido Necesitamos salvar a Rágata De alguna manera ¡Hola! Pero es que esto es gigante ¡Kain! Tenemos un pequeño problemón ¿Verdad, Kain? No se supone que tiene ojos por todos lados No, amigos ¿Quién no está por ahí? Esto es gigante Ok, ya está buscando por todos lados Y no le cuento ¡Ay! Ok, mira Una pecera ¡Uy! El vacío ¿Eso qué es? Pero y se cuidaron niños ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, se está bañando! ¡Ay, qué miedo! ¡Qué terrorador! Amigos, tal parece que abrió la puerta dos veces ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Kain? ¿Dónde está Kain? ¡No! ¡Miren! ¡Esta es esa cosa! ¡Ay! Pero... ¡Ah, mira! Yo pensé que no la veía ¡Y él ve como desenfocado! ¿No? ¡Ay, no! ¡Y la está persiguiendo! ¿Y esta cosa qué es? Forma de masa no glonkiniana ¿Glonkiniana? ¿Se atreve a presumir presencia en el nido de la reina Gloin? La reina Gloin No sé, ¿y es la reina Gloin? Me hubieras pedido consentimiento antes de obligarme a ver algo tan completa y absolutamente repugnante ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Qué despreciable! ¡Un conejito despreciable y provocador! ¡Que abre la boca en presencia de mi figura real! ¡Pero es que es fea! Pero de la realeza Me gustaría preguntar amablemente si... ¡Oh, mira! ¡Ahí está Sumud! ¡Hola Sumud! ¡Ah, mira, mira! ¡Está toda embarazada! ¡Ay! ¡Qué grosera! ¡Ahora no quiero ayudarte! Ok No la van a ayudar ¡Ay! ¿Está jugando piedra? ¿Por qué no tijeras? ¡Siempre pierdo! ¡Ah! ¡Es que él saca papel y el otro tijera! Ok ¡Ay! ¡Se lo llevó! ¡Espera! ¿Qué pasó? ¡Oye! ¡Tingue la puta! ¡No! ¡Se la comieron! ¡Ay! ¡Se la comieron! Ok ¿Y ahora? ¡Mira, mira! ¡Se está glitcheando! ¡Y él sabe! ¡Él sabe! ¡Él sabe que esa cosa lo tocó Cosmo! ¡Por eso está así sospechoso! ¡Mira! ¡Y está corriendo por su vida, amigo! ¡Y él lo está persiguiendo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡No, no, no! ¡Es momento para verte en el espejo! ¡Oh, bueno! ¡Sí! ¡Mírate! ¡Eres hermosa! ¡Oh, bueno! ¡Que recuerde que ella no lo puede creer! ¡Ella no se le ha visto aún en el espejo! Ok ¡Escóndete ahí! ¡Sí, creo que es un monito! ¡No! ¡En realidad no! ¿Eso qué es? ¡Son unos monitos! ¡Ay! ¡Mira, mira! ¡Está persiguiendo a eso! Amigos, se confundió Ok ¡Lo empezó a perseguir! ¡Se ha distraído! ¡Quédate, quietecita! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Mira, ya se fue! ¡Ahora sí! ¡Escapa! ¡Corre! ¡Dios! ¿Dónde está Kane? ¡Verdad, Kane! ¡El de los mil ojos! ¿Dónde está? ¡Mira la salida! ¡Ahí está la salida! ¡Vamos, úsala! ¡Es tu oportunidad! ¿Qué te vas a quedar? ¡Ah, no! ¡No la vamos a usar! ¡Ella no lo pesó dos veces! ¡Yo haría lo mismo! Ok ¿Ya escapó? ¡No! ¡Otra salida! ¡Otra salida! ¡Y mira! ¡Ahí se ve un póster ¡De una película de terror! Ok ¿Esto qué es? ¿Un bucle? Ok ¡Otra salida más! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que tú puedes escapar! ¡Confíe en ti! ¡No! ¡No! ¡Desapareció! ¡Y ahora! ¡Ay! ¡Mira que está Cosmo, amigos! ¡Está siendo desastre! Este monstruo me da miedo Creo que va a tener pesadillas con él ¡Gloin! ¡Yo soy Gloin! ¿Gloin? ¡Ustedes serán Gloin! Ok ¡Me queda claro! Ok ¡Me quedó claro! ¿Va a haber una religión llamada Gloin? Bueno Pero Todavía lo estás viendo No estoy aquí por la aventura ni nada Solo vine para esconder mi... ¡No! ¡Entró! ¡Entró, amigos! ¡Ay! Gracias a Dios que estás bien Menos mal Te preguntaste una novela turca ahí adentro Una novela turca ¿De qué estás hablando? ¡Ay! No recuerda nada ¡No! ¡Mira! 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 ¡Le está dando una paliza! ¡Como a la reina Gloin! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Mira! ¡Está volviendo un glitch! No te preocupes ¿Cómo que no? ¿Qué? ¿Se abstrajo? ¿Quiénes son? ¡Como saldremos de aquí! Chicos Por allá ¡Amigos! Esto se saluda con... ¡Ah! ¡Mira! ¡Una encanada de eléctricas! ¡Claro que no las había visto! ¡Mira! ¡Mira! Todos se van tranquilitos No, espera ¿Por qué diría esto? ¡Uy! ¡Lo tiró! ¡Qué grosero! ¡Ay no amigos! ¡A él le hacen bullying! ¡Pobrecito! ¡Pero Tommy! ¡Ni siquiera está aquí! ¿Todo este desastre ¿No fue por ella? ¡Cállate! No, no fue por ella Créeme En realidad fue por Jack Él fue el que dijo ¡Acompáñenme a verlo! Y está buscando la salida todavía No amigos Pero es que esto es infinito No creo que no hay manera De escapar de aquí ¿Ok? ¡Ay! ¡No te enfades! ¡Cálmate! ¡Ay! ¿Qué? Es que miren amigos Hay muchas puertas Y todas dicen salida Salida Pero en realidad No tienen la salida Esto es doors amigos Un bucle infinito Salida ¿Ok? ¿Será que al final Hay un ascensor? ¡Mira! ¿Dos puertas juntas? ¡Esto no tiene sentido! ¿Estas son unas oficinas? Ok, vamos ¡Ay! Espera Esto se ve muy realista Ok ¿Esto qué? ¡Oh! ¡Mira! Un computador ¡Y se ve bastante antiguo Este computador! Y tal parece que alguien estaba aquí ¡Miren! Aquí están unos audífonos Y esto parece una gafa de realidad virtual ¿No? ¿Será que esto hacía referencia ya con los cascos? No entiendo amigos Y él lo está viendo como ¿Qué? No entiende nada ¡Señor amigo! ¡Está enloqueciendo! ¡Está enloqueciendo! Y se está riendo Y se está riendo Escuchen C.A. ¿Qué significa C.A.? ¿Será una fabricante de cascos? No entiendo Y mira Hay muchos cuadros aquí en la pared No amigos Ya está perdiendo la cabeza ¿Será aquí la puerta definitiva? Dime que sí ¡Sí! ¡Escapó! Uy amigos Pero ha llegado Es al vacío Ok ¿Y para dónde te lleva esto ahora? No amigos No entiendo Solo espero que logre escapar Pumni Ay ¿Qué está pasando? ¿Hacia dónde conduce esto? Ella no lo puede creer ¿Qué? Tú estás en un restaurante ¿Y esto qué son los NPC? Ok ¿Estás hablando con Bubble? ¿Qué? ¿Qué pasó? No Le ha llegado una advertencia Y mira que hay un anuncio Alguien está en el vacío ¿Qué? Arruinará la sorpresa No, no, no ¿Cómo que arruinará la sorpresa? ¿Cuál sorpresa? No, espera Él tiene algo que ver Él tiene algo que ver Amigos ¿Por qué no quería que fuera el vacío? Y miren Ella quedó impactada Ay, ¿qué más? Pues si te iba a buscar cosas Sí, sí, sí Por culpa tuya ¿Qué? Una especie de Kofmosis Y se abstrajo ¿Y se abstrajo? ¿Cómo se abstrajo? ¿Qué? ¿Pero por qué nadie me lo dijo? Mira, mira, mira Está loquito Sí, 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 sí Empieza a hacer ahora caricaturas ¿Qué? ¿Qué está haciendo? No, lo mandó al sótano ¡Ay, miren! ¡Uy, amigos! Cada vez que un personaje pierde la cabeza Los mandan al sótano Y miren Aquí están los demás personajes Que enloquecieron O sea que estos son los que tenían Las puertas tachadas En realidad ellos no lograron escapar Ellos los atraparon en el sótano Todo indica que ellos estaban cerca de la salida Y que él los encerró ahí Para que no escaparan Ay, sí, pobre Kofmo, amigos Pero siempre pensé que tú serías el Kofmo Gracias Y le agradece Supongo que solo demuestra Que no puedes confiar en Kinger para nada Verdad, no hay que confiar Ay, mira, mira Pobrecito Y no la ayudó, ¿qué? Oye, Karen, ayúdala Ah, mira, la ayudé enseguida Pensé que le iba a mandar al sótano Ah, mira, ella también se regeneró Ok, todo volvió a la normalidad Ay, ¿qué le pasó? ¿Está triste? Ay, no Estos están indiferentes ahora Por mentir sobre la salida Ah, o sea que sin salida Todos ustedes que hubiera una Pero sin Estaba teniendo muchos problemas Respecto a qué poner del otro lado No, no, no Y nunca jamás pude terminarla No, amigo, sale un fraude Y ya saben Que nunca me gusta dejar Que la gente vea mi trabajo sin terminar Ok Ella no puede creer todo lo que vio Aún así derrotaron a la reina Gloin Que entonces la aventura terminó Espera, ¿derrotaron a la reina Gloin? ¿Derrotaron a la reina Gloin? ¿Derrotaron a la reina Gloin? Su recompensa es un delicioso festín digital Ok Capitado por nuestro chef jefe, Bobo Bobolete todito ¿Saben qué? Tengo mucha hambre Bueno, a comer Es momento de comer ¿Y qué? Aún puedo tener hambre Que repalente Ok Oh, ¿no necesitan comer, beber o dormir en este mundo digital? Solo es una sensación virtual Y miren esta ida, amigos Está perpleja No, amigos Está circunspecta Meditabunda Y miren Ya le han puesto la comida ahí Pero es una comida de mentira Es que ninguno come Y escuchen la música Es la misma música del inicio Pero como más lenta Más deprimente Ay, no Ella va a llorar, amigos Esto me va a romper el corazón No, no va a llorar ¡Enloqueció! ¡Enloqueció! Amigos, se enloqueció Se va a volver un glitch Ok Miren Estamos observando todo lo que hay Aquí está el vacío No hay nada ¡Ay, el computador! No te lo puedo creer Estaba cerca de la salida Estaba muy cerca de la salida, amigos Todo indica Que esta puerta que tiene la X Eran personas que querían salir de aquí Y como estaban cerca de la salida Empezaron a enloquecer Algo así como lo que le pasó a Cosmo Y miren, miren, miren Este cuadro tiene los ojos de Kane O sea, que él no está espiando Porque sabe que él podía escapar Y en este momento Jack saca la llave Para entrar a la habitación Y miren, miren Entraron a la habitación ¡Ay! En la pared escribió La palabra salida muchas veces Este cuadro también Y aquí se fue una puerta como de salida Y esta también Parece el corredor por donde estaba Pumny ¿Y esta cara de quién es? Y dice salida por todos lados Y mira, mira Que no hay salida ¿Y estos monstruos quiénes son? Y aquí se dibujó Cosmo Y dice no hay salida Y míralo aquí, míralo aquí Ya está vuelto un glitch ¡Ay! Pero esperen Aquí también se dibujó Cosmo corriendo Y miren quién lo está persiguiendo ¡Kane! No te lo puedo creer O sea que Kane es verdaderamente un villano O sea, lo estaba persiguiendo Para que él no pudiera escapar Él estaba cerca de la salida Y todo el que encuentra la salida Él lo atrapa Y lo encierra, amigos Y también descubrió El lugar donde esconden a los glitch Y preguntó ¿Por qué? Y esta cara aquí, amigos Me da miedo ¡Parece una pesadilla! Y ella estuvo muy cerca de la salida Miren, miren Ella ve el computador a lo lejos Y no, amigos Ella estaba muy cerca Y lo curioso es que Después que ve el computador Empieza a enloquecer Y escúchenle la risa Como una loca Y miren, amigos Ella quedó ida Porque es que todo lo que vio Ella no lo puede creer Y finalmente Cuando la ponen ahí en la mesa A comer Nos damos cuenta De la realidad Que va a vivir Y es que se va a volver loca Así como le pasó a los demás O sea que ella también Va a estar abajo en el sótano Con todos ellos ¿Será que cada persona Que esté cerca de la salida Enloquece? Escribe el tutorial en los comentarios Los estaré leyendo a todos ¡Pobre Povni! Ella estaba tan cerca ¡Ja, ja, ja! Miren, miren Aquí podemos ver Como todo se empieza a alejar Del circo Pasa a todo el mapa Luego llega el vacío Y finalmente salimos de aquí, amigos Y estamos en el computador ¿Y saben qué es lo curioso? Que miren Todos los computadores Están encendidos Pero cuando ella ve ese Está apagado, amigos ¿Por qué no funciona? ¿Qué está pasando? Y acá lo podemos ver encendido No te lo puedo creer Todo indica que los computadores Están apagados Cuando ellos están cerca De la salida Pero es para que no puedan Escapar de ahí Amigos, vamos a ver Un video secreto Del asombroso circo digital Ok Este es un VHS, amigos Y miren Aquí está Glitch Productions Uy, miren Aquí está Ken en la vida real Es Skate, ¿no? Y aquí está el computador Que vimos ahorita Un computador muy antiguo, amigos Y de por sí el video se va antiguo Uy, miren El videojuego del circo digital Y miren a Povni ahí Miren a Jax Rágata Ok Y todos los demás No te lo puedo creer, amigos Qué épico Y miren, ahí está Ken Amigos, ya conocemos a Ken En la vida real Ok, o sea que Ken Está atrapado en el videojuego también Y aquí dice 10 potencias de procesamiento Este no es el chip De computadora de tu mamá Están hablando de un chip especial Pero ya sabemos Qué hace ese chip, amigos Así que Él me da risa Como se asusta Se parece a mí Así que ya sabes Si va un computador así de antiguo No lo uses Porque te puedes quedar ahí atrapado Ok, todo bien, compadre ¿Vieron? Desaparece Ken De la vida real Y aparece aquí en el juego Miren No, miren, no entiendo O sea, capaz a mí le pasó lo mismo Ok, oferta no vales en Nueva Jersey Mira, estaba comiendo Vaya, vaya Sigue presentando ¿Qué te pasa? Uy, mira, mira, mira Mira cómo mueven las manitos Ok ¿Qué? Está aburrido Oiga, aumentan el sueldo Ok, amigos Este video nos ha despejado Muchas dudas O sea que Pumni ha quedado Atrapada en este videojuego Y ahora La pobrecita tiene que escapar De alguna manera Y este es solo el capítulo piloto Todo indica que vendrán Más capítulos Así que suscríbete a este canal Ahora Si quieres que reaccionemos A todos ellos Y bueno, amigos Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así Ya sabes qué hacer Suscríbete a este canal Para que pronto seamos Dos millones de suscriptores Ya sabes Nos vemos en un próximo video Chau Tres 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 ¡Gracias!